Real hasta la muerte, ¿viste, cabrón? Real hasta la muerte. Brrr. Lo visto, cablo, ¿viste, lambe, bicho? Anuel. Ah. Oh, eh. Estive negro, free Mason. Y la glopeta chipia con la marca de Jason. Yo peiné la correa y cuidándome de los del food y la DEA. Y te acostamos en la brea. Los 4-7 son rápidos como vareas. Y te matamos en D6. Hacemos engaños, cabrón, aquí nadie chotea. Brrr. Illuminati. Illume, Illume, Illuminati. Torro del Ferrari. Y tú estás preparado, me chingan de gratis. Illuminati. Illume, Illume, Illuminati. Torro del Polari. Yo cobro 400 y 500 por el party. Brrr. Illuminati. Illume, Illume, Illuminati. Torro del Ferrari. Y tú estás preparado, me chingan de gratis. Illuminati. Illume, Illume, Illuminati. Torro del Polari. Yo cobro 400 y 500 por el party. Aprendemos el cartel y te hacemos la boda, cabrón, con la muerte. Dime si ferma a buscarte, pero te vas para la morgue, cabrón, pa' coserte. Vente kilos te tratas y tenemos la vida con la zapata. Desde el cielo a culate y te damos un ropa si te ponemos a bailar en bachata. Los kilos las cortes los palos, las balas son rigas y son haplo. Cororé como Pablo González, hago mucho y yo nunca señalo. Yo soy un demonio y yo soy un diario y en los primores yo soy un rey. Y yo soy millonario y yo soy intocable y huaputa como Gucci Mane. Illuminati, Illumin, Illumin, Illuminati. Torro del Ferrari y tú estás preparado, me chingan de gratis. Illuminati, Illumin, Illumin, Illuminati. Torro del Polari, yo cobro cuatrocientos y quinientos por el party. Illuminati, Illumin, Illumin, Illuminati. Torro del Ferrari y tú estás preparado, me chingan de gratis. Illuminati, Illumin, Illumin, Illuminati. Torro del Polari, yo cobro cuatrocientos y quinientos por el party. Oh, Illuminati No way to tomorrow, am I a Bugatti Illuminati Shogunerari with Lama na RT Two twin hoes in the lobby Oh, sorry bitch, I don't say sorry, yeah Fuck on that bitch from the UK I put her on Molly, now she act retarded Illuminati make the bitch go crazy I don't know which one of these is my favorite Bust on AP, cost 180 35 bullets to your head like KD Bust it, bust it, bitch go bust it And I had 10 fights with me in Russia You don't wanna fuck me, fuck on my cousin Illuminati bitch, I'm on my function Illuminati Illume, Illume, Illuminati Torro del Ferrari Y tú estás preparado, me chingando gratis Illuminati Illume, Illume, Illuminati Torro del Polari Yo cobro 400 y 500 por el party Illuminati Illume, Illume, Illuminati Torro del Ferrari Y tú estás preparado, me chingando gratis Illuminati Illume, Illume, Illuminati Torro del Polari Yo cobro 400 y 500 por el party Lopo No disto cablo, diste cabrón Mera dime Lopo Mera dime Spear Mera dime Hugh Real hasta la muerte, diste cabrón Elume, Elume, Eluminati Torro del Ferrari Y tú estás frappado, más chingando gratis Iluminati Elume, Elume, Eluminati Torro del Polari Yo cobro cuatrocientos y quinientos por party Corre Lopo No disto cablo, diste cabrón Mera dime Lopo Mera dime Spear Mera dime Hugh Real hasta la muerte, diste cabrón Elume, Elume, Eluminati Torro del Ferrari Y tú estás frappado, más chingando gratis Iluminati Elume, Elume, Eluminati Elume, Elume, Eluminati Y tú estás frappado, más chingando gratis Iluminati Elume, Elume, Eluminati Elume, Eluminati Torro del Polari Yo cobro cuatrocientos y quinientos por party Lopo No disto cablo, diste cabrón Mera dime Lopo Mera dime Leopo Mera dime Spear Mera dime Hugh Real hasta la muerte, diste cabrón Mera dime Leal hasta la muerte, diste cabrón Mera dime Leal hasta la muerte, diste cabrón Mera dime Lopo Mera dime Lopo Mera dime Spear Mera dime Q Real hasta la muerte, diste cabrón No tacto Non into cablo, diste cabrón Mera dime Lopo Mera dime Spear Mera dime Q Real hasta la muerte, diste cabrón Mera Yo cobro cuatro centímetros por el party. Me aguanto. 500 por el party. Elume, Elume, Elume Nari. Torro del Solari. Y tú estás preparado, me chingando de gratis. Iluminari. Elume, Elume, Elume Nari. Torro del Solari. Yo cobro cuatro centímetros por el party. Eh. Loco. Lo intocable, ¿oíste, cabrón? Mera, dime Dios. Mera, dime Espíritu. Mera, dime Q. Real hasta la muerte, ¿oíste, cabrón? Mera.